Muy buenas y bienvenidos al canal Tele... ¡Mierda! Eso es lo que pasaba, amigo, justo antes del partido. Los tweets que ponía J. Jordi justo, justo antes del partido. Detrás, eso duele, hombre. A ver, la falta... Que se vaya, hombre. Centro, centro al área, la baja, Araujo. Y esto es lo que pasaba durante el partido. Hostia, Dios, habéis visto la reacción increíble. Ya estamos metiéndonos con los árbitros. Ya estamos, tío. Pero tranquilo, tranquilo, cojones, que es la jornada número uno. Que este es el gran Barça que se iba a comer a todos. Que este es el Barça que iba a triunfar. El que iba a pasar por encima de todo el mundo. Tranquilo, tranquilo, que te veo perdiendo los estribos, tirando los cascos, los auriculares, mosqueándote, metiéndole un puñetazo a la mesa. Relájate, J. Jordi, relájate, que queda mucha liga. Espera, espera, pero ¿qué dijiste al final del partido? A ver cómo te lo... Y nada, que entiendo que la gente ahora está todos, desde Madrid especialmente, estarán contentos y disfrutando este momento. Pero a mí lo que me apetece es darle el botoncito aquí rojo que hay aquí y desaparecer del mapa ahora mismo. Ay, 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 de verdad. Otra vez metiéndose con los árbitros. Otra vez ahora dudando ya del Barcelona. Ayer se comían a todos y decían que era el mejor Barça que había visto en la historia. Y hoy se está cagando en todo. Y encima, ya metiéndote con Xavi, ya estamos diciendo que si no te han gustado los cambios, que si esto, que si lo otro. Ay, Dios mío. Ay, J. Jordi con las reacciones que nos está dejando en la primera jornada de Liga. Empieza lo bueno, queridos amigos. Empieza lo bueno porque el Barcelona no pudo pasar del empate con el Rayo. Y que dé gracias porque al final la anularon incluso un gol al Rayo. Ahora el árbitro tiene la culpa. Ya empezamos a meternos con el árbitro, tal cual, contra el Rayo en casa, en el Spotify Cardno. O sea, hay que ver el jueguito que nos va a dar otra vez este equipo este año. Otra vez. Yo no sé lo que hará hoy el Madrid porque hoy contra el Almería. Esperemos a ver porque también primera jornada y tal. Igual me tengo que meter la lengua en the ass. Pero ahora tenemos que disfrutar un poquito con estas reacciones que son las que nos gustan. Estas reacciones, chavales, son las que verdaderamente nos gustan a todos nosotros del canal Telemierda, los madridistas y todo. Cómo gozamos, de verdad. Cómo gozamos. Así que nada, chavales. Empieza lo bueno. Empieza ya las reacciones. Empieza los peritas, los chachis, los guays. Así que nada. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ayer otra vez dando la caña en un directazo. Ayer otra vez disfrutando del canal Telemierda por la noche, a altas horas de la noche. Así que muchas gracias a todos por lo que acudís, por lo que escribís y lo que me dejáis comentarios. Y sin más, dadle un like a este vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Oh yeah. Chao.